La gente en este sector está muy consciente del rol protagónico que le corresponde jugar en este momento. Vamos a escuchar parte de lo que dice Jorge Rodríguez en este momento. ...hermanos de esta bella isla, de la perla del Caribe, de esta zona popular de aquí, de la Calanta, en Pampatar. Las gracias por haber salido como salieron de aquí, de la Calanta, el domingo, el simulacro electoral. Y poder decirles, también desde mi corazón, que esta es la más bella batalla que hemos librado. Porque es una batalla que nos mantiene unidos a las venezolanas y a los venezolanos. Que no estamos pensando en los margariteños de qué partido somos. ¿A qué equipo de la Igual le vamos? ¿A cuál equipo de la Igual le van ustedes? ¡Eso, pero la Igual le dice la Guayra! ¡Aguen un ropa a la Guayra! ¡Ayúdenle a la Guayra, que está muy mal! ¡Eso es mi equipo, ¿no? Yo quería decirles, que esta es una batalla de todas y de todos, y que vamos todos unidos, todos unidos, porque de lo que estamos hablando es de nuestro corazón. Porque el territorio de Ezequivo, si nos los quitan, es como si nos quitaran una pierna, como si nos quitaran un brazo, como si nos quitaran el corazón. Y nosotros tenemos que luchar, todas juntas, todos juntos, porque Ezequivo es de Venezuela, porque el sol de Venezuela, nace de Ezequivo. Y hay unos ladrones, hay unos maulas, hay unos piratas del Caribe, que se llaman ExxonMobil, que nos quieren robar la riqueza del Ezequivo. A esos ladrones, a esos maulas, desde aquí, desde Pampatán, le decimos, no te vistas que no vas, el 3 de diciembre, cinco veces sí, cinco veces sí, por la patria, por la vida, por nuestras hijas, por nuestros hijos. Ahí le vamos a mostrar, ya le hicimos un pequeño aviso, le mostramos lo que va a pasar el 3 de diciembre. Se lo mostramos el domingo con el simulacro. Le dijimos que somos un pueblo pacífico, que somos un pueblo generoso con los extranjeros que vienen de esta tierra, que somos un pueblo que todos nos decimos entre nosotros, hermanas y hermanos. Pero si se quieren meter con el territorio, en el negocio Simón Bolívar, porque un día como hoy, Simón Bolívar decretó la octava estrella de la bandera nacional, que es la estrella de la goya de Ezequivo. Es la estrella del territorio que ha venido con su espalda libro. Bueno, pues allí sí se están metiendo con nosotros. Vamos el 3 de diciembre a decir que la historia de Venezuela va a cambiar de manera dramática, de manera acelerada, después del 3 de diciembre. Después del 3 de diciembre, tendremos las herramientas, tendremos el instrumento para descartar nuestra goya de Ezequiva. Pero principalmente, tendremos la voz de ustedes, habrá hablado el pueblo de Venezuela, el pueblo de Venezuela, esa tierra es mía, no te metas con lo mío, la goya de Ezequiva es de Venezuela. Esos ladrones creían que nos íbamos a quedar tranquilos, que nos íbamos a quedar callados, y se metieron con lo que no se tenían que haber metido, que es nuestra alma nacional, que es lo nuestro, que es la tierra para que tú se la dejemos a ella, para que se la dejemos a nuestras hijas, a nuestros hijos. No puede existir Venezuela sin su huayana Ezequiva, no puede existir Venezuela si dejamos que nos roban el territorio. Queridas hermanas, queridos hermanos, tengo tantas razones para darles las gracias, para darles las gracias por la fuerza, para darles las gracias por la valentía, para darles las gracias por la tenacidad, para darles las gracias por la capacidad de resistir. Pero sobre todo, para darles las gracias por la tenacidad, para darles las gracias por la tenacidad, para darles las gracias por la tenacidad, bien, acabamos de escuchar a Jotia. Jorge Rodríguez, coordinador nacional del Comando Venezuela Toda en el Estado... Venezuela, Comando Nacional Venezuela Toda, quien en este momento en el Estado de Nueva Esparta ha dado su mayor agradecimiento al pueblo por su participación en el simulacro y los ha invitado este 3 de diciembre a votar 5 veces sí por el futuro de la patria. Esta es la información que tenemos desde el Estado de Nueva Esparta y con ella retornamos el contacto a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante. Gracias, Tania González, nuestra corresponsal desde el Estado de Nueva Esparta, municipio Maneiro, Pampatar, en la hermosa isla de Margarita, con el casa a casa del coordinador nacional del Comando de Campaña Venezuela Toda, Jorge Rodríguez.